Una de las grandes sorpresas que aparecerá en la Tierra muy pronto, porque aparecerán una detrás de otra, todas, todas, una serie de sorpresas espectaculares detrás de otra. En efecto, dominó. Ya no parará. Una vez empiece, ya no para. Para que la humanidad, en todo su conjunto, conozcan lo que dijo Jesucristo, una profecía que se tiene que cumplir, que conocerán la verdad, que la verdad lo libertará. Ah, ¿con qué fin se ha preparado todo esto desde antes de la fundación del mundo, como y de las criaturas? Para que la humanidad despierte. Porque la humanidad está dormida. Los demonios, que son ángeles caídos, existentes. Bueno, para mucha gente la gente sabía demonios, empiezan a pensar lo de la iglesia católica, los cuernos, con rabos y con pinchos. No, no. Son ángeles poderosos, súper inteligentes, que invadieron la Tierra hace 6.000 años y crearon gigantes y crearon otros monstruos. Y crearon la destrucción de la Tierra. Porque ellos van a ser destruidos. Bueno, pues, voy a sacar, lo he dicho ya y lo voy a hacer, y lo saben, o sea, no cree usted que lo que estoy diciendo, algunos dicen que es fantasía, no, no. 6 gigantes dentro de rocas. Que se han sacado algunos en Afganistán, hombre. Se le escapó uno en el Kandahá, tuvieron que matar a una sección norteamericana a tirotearle. Y no dicen nada los medios de comunicación, que todo eso lo guardan, lo callan, lo ocultan, lo prohíben. Solamente en ningún museo del mundo haya ni uno esqueleto de gigantes. No haya ninguno. ¿Por qué no haya ninguno? Si se han hallado cientos de esqueletos gigantescos, de varios metros. Está prohibido. Porque el UNESCO dice que está prohibido. Que eso deshace su negocio fabuloso de la evolución. De hecho, hay documentos oficiales de la salvación misoniana que mandaron hace algunas décadas quemar, quemar en silencio y en secreto todas las cajas con esqueletos de gigantes hallados en toda la tierra. Eso es un delito criminal. Eso es un delito que hay que pagar ante jueces en justicia. Es un robo. Señores, ¿usted entra en un museo cualquiera? Y toca una figurita, lo que sea, tocarla. Es que no la dejan ni fotografiarla ninguna. Y usted la toca y la rompe y bueno, y va a la cárcel. Ah, pero ellos se permiten quemar elementos hallados en toda la tierra. Son esqueletos gigantes, una prueba factible de que hubo gigantes en la tierra. Y no les pasa nada. Y no les pasa nada. Es como clérigos y vaticanos que roban, violan niños, asesinan niños, hacen lo que les da la gana. Y no les pasa nada. Ellos crean sus leyes y se protegen con sus leyes creadas, unas leyes para proteger a la criminalidad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nunca se va a saber la verdad? ¿Que van a luchar para robar, esconder, impedir cualquier prueba evidente que demuestre que todo lo que ha contado esta gente es mentira? ¿Que nunca hubo millones de años de evoluciones, ni miles de años de edad de hielo, ni edad cuaternaria, ni que un meteorito mata a todos los dinosaurios? Que todas esas barbaridades irán al cubo de la basura, literalmente. Y claro, todo esto señalará una organización que ha estado estafando y mintiendo como tras otras a la raza humana completa. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y se han llevado miles de millones. O sea, el negocio de la mentira es fabuloso. Es que vamos, es que sin mover un dedito se llevan miles de millones. Porque, ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Quién es el gobernante de este mundo? De la Tierra. Satanás. Dice la Biblia que es el padre de la mentira. El gobernante de este mundo. Lo dice la Biblia. O sea, no es que la Unesco, no, si ellos no creen en la Biblia, eso, la Biblia, eso. Y el papá este tampoco, eso de la Biblia. Ellos creen en la Virgen, la diosa madre, diosa poderosa, mediadora, reina de los cielos y toda esta historia. Eso sí creen. Que no tiene que ver con la Biblia, pero ellos sí, eso sí, eso da dinero. ¿Qué ofreció Jesucristo a Jesucristo? ¿Satanás? Lo dice la Biblia. Todo el dinero, el poder y los reinos de la Tierra, si le adoraba, hace un acto, solo un acto de adoración del antel, como hacen todos estos, a los que Satanás hace rico y le da corona y poder y riquezas. ¿No lo dice el delir? En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, lea el 9, versículo 5 al 8, es que es la Biblia. Y Jesucristo le dijo que no, automáticamente que no. Y le dijo, exágeno a tu Dios que te va a adorar. Él solo rendirse vidrio y salgado. En otras palabras, nadie se ve a arrodillar ante demonios, ni ante nadie, ante Dios, el Creador, no ante la creación. ¿Qué va a pasar en la Tierra? Que no quieren, que no han querido, que esto no se hable, que en ningún museo se haya esqueletos gigantes, que los destruyan todos, que no se hable nada. Se hicieron, esto va a ser fuerte, que hace algunos años se hizo análisis radiocarbono 14 de huesos de dinosaurio que dice la UNESCO. Eso hace 600 millones de años. ¡Qué barbaridad! Y el análisis radiocarbono 14 dijo, no, no, estos huesos, ¿cómo 600 millones de años? 4.500 años como máximo. Si están, los seccionaron huesos de un dinosaurio y estaba canes gelatinosa por dentro. Nada de petrificado de millones de años, no, no, fresco. De hace 4.500 años. ¿Cuándo vino el diluvio? Hace 4.500 años. Ahí lo ha ahogado todo. Y a los gigantes también. Hay gigantes dentro de rocas. ¿Creen que no han sacado a ninguno? Pero si eso, yo lo he hecho yo popular en todo el mundo. Mira el internet y verás rocas con código de barras. Son individuos en la roca en diferentes fases, diferentes medidas, arriba, abajo. Eso hace 20 años yo no salvaba a nadie ni soñación. Hoy es popular en toda la Tierra. Hay cientos de fotos con código de barras en la... ¿Quién cree que lo ha hecho popular? Yo. Si no miren mis vídeos de hace 20 años, yo empecé con las gigantes dentro de rocas que tienen un código de barras que son códigos para controlar rocas desde el planeta Marte y al ocaso. Bueno, pues una de las pruebas más evidentes porque, claro, sacar gigantes dentro de rocas los voy a sacar pero la UNESCO se lanzará como luego y dirán, no, no, pero es que eso se inventarán cualquier volaque. No, es que esto vinieron marcianitos verdes hace millones de años y los metieron en rocas para guardarlo como un museo. Se inventa y la gente eso los tragará. O dirán, no, es que los hombres antiguos los adoraban a los gigantes y cuando se morían hacían con barro especial que parecía roca y los guardaban allí para venerar cualquier burrada que se le invente y la gente a lo mejor se lo cree. Ah, pues sí, se lo hizo el UNESCO como se lo dice el Papa. Mira, fíjate, este sí que... Qué barbaridad, señor. Pues aún queda una fase más para que no haya lugar a las dudas y es la nave Oumuama que esa frase le da miedo a mucha gente. ¿Y qué es la nave Oumuama? Pues una nave muy grande, gigantesca, más grande que la de la Poblamente que viene hacia la Tierra. Está orbitando, está preparándose el día y la hora para aterrizar al lado justo de donde la construyeron en Arizona, cerca de Uta, esa zona muy, muy misteriosa donde hay esas ciudades en la amiguría de las rocas. Ciudades, pueblos, poblaciones. ¿Han vivido los indios alguna vez en casas? O en tiendas de campaña, todos, todas las tribus de indios. Pero ahí no. No, es que son los anasalsis, no, no, no. Esos son los constructores de la nave Oumuama. ¿Y qué trae la nave Oumuama? Pues trae dinosaurios, como los que hay dentro de las rocas pero los trae fuera. En estado inósea, no tendrán miedo, no sé, porque están perfectamente conservados. Como la mona, la nave de la Apolo 20, conservada perfectamente. En la nave de la Apolo 20, que tampoco dicen nada. Todo lo que hayan que no encaja con el modelo de mentiras pues los condes lo destruyen, lo ocultan, lo prohíben. O sea, la humanidad está siendo engañada, pero desde un principio. No dice la Biblia una vez más que Satanás y los demonios son los gobernantes de este mundo. Lo dice la Biblia, hombre. Dice un texto en la Biblia en el 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice que Satanás, dice Pablo, escribe, se transforma en ángel de luz y los ministros de Satanás, o sea, los que les sirven, se transforman en ministros de justicia, pero sofinarse con sus obras, será. Muchas personas que usted por la ley son demonios materializados. No se preocupe. ¿Se han dado cuenta que nunca apareció el cadáver de Hitler? ¿Qué casualidad, verdad? No, en el Biblia de Melín, no, no. Y a Pablo, tampoco. Y José Ménguez, tampoco. Martín Borma, tampoco. Y así se desaparecen. Tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, pues la nave de Humuama trae gigantes, también, perfectamente conservada, como no están teniendo las rocas, pero están, bueno, naves, gigantescas. Y mujeres que eran las madres de los demonios materializados, los ángeles caídos, y esposas de los demonios y madres de los gigantes, de los nefelines, que crecían, 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 sin límite. De hecho, ya comían de todo, árboles, personas, tienen que crecer, tienen que comer. Un dinosaurio, un dinosaurio de estos, una media de un dinosaurio, podía pesar, pues, 450.000 kilos o más. Y crecía más. Pero contra más crecía, más tenía que comer. Es decir, que si solamente un dinosaurio se comía un bosque de varios cientos de metros cuadrados de vegetal, en un mes como máximo. Si había millones de dinosaurios, ¿qué quedó de la tierra? Ni hierba. Y si los gigantes comían de todo también para crecer, porque daba hambre, contra más crecía, más hambre. Se comían personas, aves, animales, pero si había montones, dinosaurios, esterojousos, y esterojousos, había, y se comían todo, no quedó de la tierra y hace nada. Y además, radioactiva todo. Tuvieron que venir un diluvio para que las aguas saladas del mar disolvieran la radioactividad. Estuvo el diluvio en la tierra, cubriendo la tierra un año. Nadie, no, es que la UNESCO y otros, y el que ha dicho, no, si eso, la Biblia, eso, fue una inundación. Hombre, hubiera sido más fácil decir a Dios, oye, no es que va a haber una inundación aquí. Y si hubiera ido unos kilómetros más allá a vivir otro sitio, ¿para qué va a hacer un arca? Por cierto, el arca aparecerá en el Ararat, no se preocupe. Las fotos del arca, las que se llevó en uno de los oficiales de la corte de Nicolás II, que fue uno en 1917, en la Primera Guerra Mundial, volaba para ver las zonas enemigas de Rusia, en Turquía y todo esto, de Irak, y filmó el arca en el Monte Reyes, está a 4.500 metros de altura. En zonas de verano se ve el arca, se quita el hielo y se ve. Y la firmó y mandó una compañía de soldados y entraron dentro el arca, de Noé. Y hicieron un montón de fotos por fuera y por dentro. Luego nada más volver, el oficial Nicolás, II del ejército ruso, empezó la revolución bolchevique y se mataron a los zares, a los hijos y a los oficiales también. Pero no encontraron las fotos. Aparecerán con los planos del arca de la alianza, pero el arca de Noé, que Dios le dio a Noé para que hicieran la estructura que duró 40-50 años. Todo eso es un misterio que no quiere que salga. Eso va a desmoronar todo. Y en la nave de Omoamá aparecerá. Está orbitando, está preparada para llegar al momento justo a aterrizar lentamente en Arizona, cerca de Utah. Se abrieron las compuertas gigantescas y todo el mundo para verlo. Claro, eso será una irritación para el Vaticano, para la secta satánica, para la logia, para los reyes, llevar para los... Será un horror porque eso significa a Dios hasta la vista ya se acabó el negocio y se acabó y será lo más importante glorificado el nombre de Dios que su palabra en la verdad en la Biblia que es el libro de Dios sea verificada y se ha demostrado que Dios se verá y que lo que dice la Biblia se cumple. Eso será un desmoronamiento de todo. Lo cual significará que todas estas sociedades que ven que su negocio o su cueva de ladrones se difumina irritarán y pagarán gente para que destruyan el arca destruyan todo lo que puedan destruir o sea pagarán gente como han hecho muchas veces a gente enloquecida para que destruya y mate para crear un caos que ya digamos perdidos ellos dan al río que destruyan todo entre ellos mismos. La gran tribulación dice Jesucristo que habrá en aquel momento una tribulación o sea una catástrofe como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora ni volverá a suceder y dice la Biblia siguiendo el texto más por causa de los escogidos habrá gente que no tiene culpa que tiene que subir las consecuencias de vivir en un mundo satánico que será recogida protegida al centro de la tierra y dice si no fuera por causa del escogido Dios acortará aquellos días más por causa de los escogidos si no no se salvará nadie o sea un caos como dice en la Sagrada Escritura en el libro de Zacarías la Biblia antes de los evangelios capítulo 12 capítulo 14 me parece capítulo 14 versículos 12 y 13 que dice que hará Dios que sea una locura colectiva en toda la tierra y la gente se mate unos a otros que habrá una enfermedad que se pudieran los ojos la lengua las rodillas se pudieran la gente zombies y se matarán en la calle unos a otros en todo el planeta el pago por el mal que han hecho a la humanidad y al nombre de Dios todo esto da miedo a las élites todo esto le da miedo que yo como una monarca destape todo y se revele todo y caigan todos pero la gente buena la gente inocente la gente que no tiene culpa de nada que sufre las consecuencias será un grito de emoción y de alegría de ver como dijo que su liberación se acerca la liberación de la humanidad está en las puertas pero los malvados que tanto daño han hecho caerán como moscas entre ellos será un judío se matarán unos a otros Dios hará que se vuelvan locos y se maten entre ellos como un espectáculo y un castigo judial para que los sobrevivientes que no moriremos nunca más veamos ellos lo recontemos a generaciones futuras y así terminaron los malvados el castigo judicial de Dios